Esto es Sin Retorno Radio, la política en zona sur, en clave periodística. Bueno, hablamos del tema de las escuelas en Lanús, pero también quedó pendiente un poco el tema de las escuelas en Loma de Zamora, ¿no? Ayer nos comentaban justamente, Leandro, ¿no? Era el preceptor. El preceptor de la 37, de la secundaria 37. De que, bueno, que había habido un comunicado en el cual decía que la escuela estaba pipicucú, que estaba bárbara para que los chicos vayan a cursar, pero que él sostenía que no. Vamos a hablar con la consejera escolar de Unidos por Lomas, María Ángeles Sampieri, la tenemos ahí. Siempre está en la calle Sampieri, ¿no? Siempre, sí, sí, sí. ¿Cómo te va, María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, ¿cómo es la situación en la escuela 37? ¿Está en condiciones para dar a clases? No está, ¿cómo es? ¿Vos estuviste ahí? Y, sí, estuvimos ahí después del primer episodio, que fue el 15 de mayo. Ahí, ahí, sí, me escucho yo. Te escuchamos bárbaro nosotros, ¿eh? Te escuchamos bárbaro bien. No sé si vos... ¿Vos nos escuchás bien ahora? Sí, sí, los escucho bien, pero como que me escucho yo. Ah, para, para. Hay un eco, hay un eco. Vamos a una cosa, cortamos y te volvemos a llamar. Dale, a ver si tiene... Dale. Pero mejor, mejor. De delay, ¿eh? Bueno, vamos a... Sí, parece... No, 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 no es poca cosa, pero cuando uno se escucha con delay, como que suele... Se puede confundir la cosa. Sí, no, no, si no estás acostumbrado, aparte no, es un balón, que no para cualquiera, ¿no? Vos más que estés acostumbrado, es un lío terrible, ¿eh? Me estás llamando a mí, paga, otra vez. Ale, me estás llamando, me estás llamando a mí, ¿eh? Te digo, por la duda. Aténdelo por la duda. Sí. Pero háblale, conténtale. Ah, bueno, ya corté, ya corté. Bueno, estamos haciendo radio en vivo, porque estamos por hablar con la consejera, María Ángeles Sampieri, sobre la situación, particularmente de la escuela 37, ¿sí? Pero, hablar por las escuelas en general. Ahí la tenemos en línea. María Ángeles, ¿nos escuchás mejor ahí? Sí, los escucho muy bien. Bueno. Bueno, sí, la realidad es que yo voy a reivindicar al equipo directivo y al equipo de docentes, a los padres, a los padres de cooperadora, después del primer evento, que fue el 15 de mayo, nosotras fuimos con Ceci, y la verdad, después del gran evento donde se puso en riesgo la vida de la directora, directora que había hecho los reclamos que correspondían, creo que leía alrededor de 15, donde correspondían, reclamando. Nosotros también nos recibieron los padres de cooperadoras que, la verdad, que trabajan muy bien. Es una escuela muy sólida con respecto a toda la comunidad educativa. Con decirte que la cooperadora nos mostraban que habían pagado el piso de dos aulas, los padres también, que estaban algunos padres acompañándonos, y obviamente el equipo docente que estaba en las aulas trabajando como correspondía, después del primer evento, con la magnificencia que fue ese primer evento, ¿no? Porque tenían el ok de DPI que podían continuar. A los días, creo que habrán pasado 20 días, sucede el segundo episodio, y obviamente los docentes, junto con los padres, con esa situación, sabiendo que tienen responsabilidad civil en el ámbito educativo, porque lo dice la normativa, obviamente no estaban en condiciones de seguir trabajando con esa situación. Y lo que hicieron fue empezar a reclamar, porque hasta el día 4 de junio, salvo si había cambiado una cajita de luz, que fue la que explotó, nosotras con Ceci, cuando fuimos, vimos la caja de luz, en el, digamos, donde ingresa la luz, que era un bidón, que la verdad que nos llamó muchísimo la atención. Vimos el cableado, que eran cables totalmente endebles, emparchados, bueno, una situación que la verdad que no estaban las condiciones para seguir trabajando en ese ámbito. Obviamente que los docentes quieren trabajar, obviamente que apelan a que, bueno, que se puedan hacer las cosas como corresponden. Vos fijate que después del segundo evento se empezaron a mover un poco para poder hacer lo que corresponde en realidad, y ayer que tuvimos sesión en el Consejo Escolar, yo presenté un proyecto donde solicitaba no solamente la reparación de todo lo que tenía que ver con el tema de gas y el tema de luz, porque al no tener gas, obviamente que se va a necesitar de la luz para enchufar pavas eléctricas o lo que sea, para darle algo calentito a los chicos. Y bueno, y entre las cosas que presenté fue que vimos los matafuegos vencidos. Esto lo presenté el día lunes, el día martes a la mañana, o casualidad, bueno, aparecieron los matafuegos, se repusieron, en fin. Bueno, bien. Pero, bien, sí, por ese lado bien, se repusieron, pero la verdad que no tenga matafuegos una escuela, y la verdad que es terrible, sobre todo en la situación que vivió esta escuela. Y lo que nos dijeron fue, en el Consejo Escolar, que tiraron un cableado nuevo para tener, digamos, una llave de luz en la cocina para que puedan calentar la pava eléctrica para darle algo calentito a los chicos, y lo otro que nos dijeron fue que también se hizo lo mismo en la primaria. Claro, claro. Se firmó también con DPI una nueva acta donde decía que estaba ok para el funcionamiento, pero bueno, acá hay que trabajar en lo que corresponde, que es que la escuela tenga gas, que no tiene desde noviembre del año pasado, aunque el Consejo Escolar dice que es desde diciembre, para mí desde noviembre, por lo que la información que tenemos de la gente que trabaja en la escuela y que está todos los días, se tiene que reparar con urgencia eso. Los chicos no pueden estar sin gas, porque vamos a seguir teniendo el mismo problema. Por más que hagan un cableado nuevo con cables que corresponden, la realidad es que no tienen gas. Ahora, María Ángeles, discúlpame, Sebastián Faría de este lado te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, bien. Vos decís de que se dictaminó que el lugar está apto para trabajar, para funcionar. ¿Quién dictamina esto? La DPI, DPI firmaron en este momento, porque los docentes no querían que firme la misma persona, porque obviamente se firmó la primera acta, se firmó la primera acta con alguien idóneo, supuestamente era idóneo, y bueno, sucedió lo que sucedió la segunda vez en esta oportunidad, bueno, firmaron otras personas. Claro, esta situación, sí, es llamativa, lógicamente. Pero ahora te pregunto a vos, lo decíamos antes de la entrevista, que vos sos una consejera escolar que camina, que suele estar en la calle, que suele recorrer, que es lo que corresponde también por parte de los consejeros, ¿no? Sí, pero vos... Voy a aclarar algo. Yo camino las escuelas y visito las escuelas. Muchas veces no subo publicaciones, porque los directivos nos piden, por favor, no publiquen, porque realmente después vienen los amedrentamientos. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, pero a lo que voy, vos, teniendo esta experiencia, pero a vos te parece de que, por más que se dictamine de que el colegio te condicione para trabajar, pero a vos te parece que es así, que está en condiciones, o realmente están opinando boca de jarro? Y en este momento, dadas las condiciones que se puso un enchufe y demás, yo creo que la escuela está en condiciones. A ver, obviamente que los docentes deben tener miedo, porque imaginate, cuando sucedió lo del 15 de mayo, donde una directora terminó internada, aspirando monóxido de carbono, donde un profesor, la segunda oportunidad, casi se le prende fuego el pelo, porque, pobre, la verdad que fue terrible, otra explosión, y la verdad que en esas condiciones, yo tendría miedo, porque, bueno, como te vuelvo a decir, como docente, tenemos responsabilidad civil sobre los chicos. Seguro, seguro. Entonces, nada, a mí me parece que acá se tienen que hacer cargo, la responsabilidad debe recaer, porque los alumnos tienen que estudiar en un ámbito que garantice el bienestar. Entonces, quienes administran los recursos, que es el municipio del consejo escolar, son realmente los responsables de que la escuela está en las condiciones que está. Porque, te vuelvo a repetir, tanto el equipo directivo, como el equipo docente y demás, después del primer episodio, tuvo clases. Nosotros, cuando fuimos a visitar, estaban los chicos en las aulas. Lo que sucede es que ahora son los padres los que no quieren enviar a los chicos a la escuela. Sí, lógicamente. Yo te puedo mostrar. Y, pero con lógica, vos pensás, yo mando a mi hijo a la escuela, sucede el primer episodio, dicen que está todo bien, sucede un segundo episodio, y la verdad que yo no tendría, tendría mucho miedo de mandar a mis hijos a la escuela. Yo creo que los docentes actúan como corresponde, ellos quieren dar clases, obviamente, porque es lo que corresponde, pero bueno, dadas las características, hasta que no vean las obras que se tienen que realizar, y yo creo que también estaría en las mismas condiciones que ellos, dudando de poder ir a trabajar en un lugar así. Ahora, María, ¿cuál es la situación en general en Loma de Zamora, de las escuelas? Porque acá estamos hablando de un caso puntual, digo, y en general, ¿cómo están las escuelas? Es un caso al lado. En general tenemos escuelas, hemos visitado escuelas, yo he visitado escuelas, donde se han hecho obras, y después de la obra, se lloven los techos. Obra de techos, se lloven los techos. Escuelas donde tienen volados los techos, de la última tormenta, que estamos hablando de principio de año, creo que fue en febrero, donde siguen en las mismas condiciones. Hemos visitado una escuela, no sé, la escuela 58, por ejemplo, que pobres, la verdad que las docentes siguen dando clases, con el techo volado del Zoom, y la verdad que es un peligro, porque los chicos ya no pueden comer el Zoom, lo tienen inhabilitado, y te das cuenta, decís, pero acá nadie hace nada. Después fuimos a otro jardín, y también sucedía lo mismo, las directivas hacen los reclamos, como corresponde, como les solicita el Consejo Escolar, que lo hagan vía mail, y que sea el directivo el que haga el reclamo, pero después, nada, nada. Y este año, creo que, sé si se los habrá comentado, este año se recibió, por fondo compensador, 6.630 millones, un poco más de eso. Y la verdad que está bien, se usa la mitad, el 50%, pero eso no va a las escuelas, porque no se ve, porque nosotros también hacemos los reclamos, tanto Ceci como yo, Ceci en el municipio, y yo en el Consejo Escolar, y la verdad que no se hacen las reparaciones, van un día, hacen como qué, y después volvés a preguntar a los docentes, y los docentes dicen, no, no vino más nadie. María, dos cositas, una para aclarar, cuando se toma la audiencia, cuando decís Ceci, hablás de la concejal, de Cecilia Gómez, Cecilia Gómez, concejal, de Unidos por Loma. Y después, no me queda claro, 6.630 millones, mandaron, ¿no? Sí, como fondo compensador, al municipio. Eso, eso lo manda quién? De eso, la provincia de Buenos Aires. Y ojo, y esto lo saben los directivos, porque la provincia de Buenos Aires, les envió un mail, a principio de año, a los directivos, dándole estos valores. A ver, de eso se debe usar, y la normativa dice, que de eso se debe usar, el 50% en infraestructura, de las escuelas, obligatoriamente. A ver, dos cuestiones. Obligatoriamente. Hay dos cuestiones, primero, no sé en el contexto, yo la verdad que vivo con, 5.000 pesos por día, digo, es mucha plata, 6.630 millones, es poca, en el contexto, de la educación de Loma, de un municipio como Lomas, es poco, mucho. Yo creo que si se administra como corresponde, yo creo que podríamos estar teniendo escuelas en condiciones. La realidad es que tenemos 50 escuelas que no tienen gas en este momento. ¿Cuántas, ¿cuántas, perdón? 50. 50 escuelas. 50 escuelas, de las cuales 25 las tiene el municipio, porque son obras grandes, y el otro 25 las tiene Consejo Escolar. que son reparaciones mínimas o algo que ya está casi apto para poder habilitarse el gas. El año pasado, en campaña, a principio de año, volaban por los aires, había, no es la expresión, pero había recursos para todo. Cuando estábamos en campaña, de hecho, había recursos de gasistas matriculados, que iban a las escuelas, habilitar el gas, y demás. este año, son los mismos directivos que tienen el mail, que les llegó desde el Consejo Escolar, donde dicen, sí, está habilitado, lo pueden prender ustedes. Hay escuelas que no prendieron dos o tres estufas de las aulas, porque realmente que no están funcionando. María, perdón, estamos hablando con la consejera escolar, María Ángeles Sampieri, ¿no? De Unidos por Loma. Y el otro 50%, ¿en qué lo tiene que utilizar el municipio? De ese dinero que manda. Bueno, el año pasado se utilizó, no sé, en buzos, en, ya sabemos, en qué, este año no sé, en qué lo están utilizando, realmente no lo sé. Pero siempre destinado, siempre destinado a algo vinculado a la educación. Algo vinculado a la educación, a cultura o educación. Está bien. Bueno, el buzo porque no hay gas también, ¿no? Sí, el año pasado eran los buzos, el año pasado la verdad que era, fue terrible, terrible, porque estábamos en campaña, y la verdad que... ¿Ahí entrarían las bicis, las tablets también? Las bicis, las tablets, todo eso, en eso se gastó el año pasado. De hecho, creo que Ceci Gómez, sabe mucho más sobre el tema, en qué se gastó todos los recursos que tenía el municipio. Habían presentado un pedido de informe que terminó durmiendo. Y te hago otra cuestión, porque tal vez para investigar, porque viste lo que está pasando en Lanús, es algo parecido a lo de Lomas, pero el intendente acusó a Grindete, al ex intendente, de que utilizó esa plata en la bicicleta financiera. Y porque nadie se hace cargo, nadie se hace cargo de lo que corresponde. Acá, en Loma de Zamora, la culpa es de, no sé, del presidente actual, porque no envía los fondos que corresponden. Entonces, todos echan la culpa, pero nadie se hace cargo. Vos fijate lo que está sucediendo, casualmente, con esta escuela. El hilo se está cortando por el más débil. Y ahora la culpa es de los docentes, que no quieren dar clase, la culpa es de, el directivo, que no está, pobre la mujer, que está de licencia, porque realmente que está mal su salud, porque terminó con ART, pobre, terminó internada, fue terrible lo que le pasó. Porque, la verdad que fue terrible. Esto no fue algo, algo mucho más grave, porque esta mujer puso su vida, porque si no hubiese sido algo mucho más grave. Sí, sí, y el hilo se está cortando por el más débil, porque se está instalando que es la culpa de los docentes, que no quieren trabajar, la culpa es del directivo, la culpa es de, siempre la culpa es del otro, nunca se hace encargo de que realmente no hicieron lo que correspondía, porque la responsabilidad, vuelvo a decir, recae en quienes administran los recursos, que es el municipio y el consejo escolar. Acá no, acá se está cortando el hilo por los más débiles, y no son los docentes, porque los docentes, después del primer episodio, estuvieron en las aulas trabajando, nosotras lo vimos. Así es que nada, obviamente, después del primer episodio, salieron, pero porque estaba en riesgo la vida de todos. Ahora, María Ángeles, lo último, muy cortito, nada, te iba a decir de que todos los años lo mismo, estamos hablando de la misma, de la misma milonga, otra vez sopa, bueno, pero más allá de esta cuestión, me gustaría que hagas una breve referencia, a esta cuestión, que algunos docentes, o por lo menos el otro día, cuando hablamos con el preceptor, hizo referencia a Prietes. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Está pasando? Cuando con Ceci, o voy sola a visitar una escuela, la realidad es que los docentes tienen miedo, los docentes tienen miedo, porque, obviamente, que después, los aprietan, desde, obviamente, sede de inspectores, pero bueno, porque acá hay un llamado telefónico, que dice, che, bajen este quilombo, porque no queremos quilombo lomas, pero la verdad que es esta, de hecho, nos ha pasado con escuelas que hemos visitado, y no pudimos hacer ninguna publicación, ni nada, más allá de presentar los proyectos, porque los directivos son los que nos piden, que por favor, no subamos nada, porque después tienen sanciones. Si les pasa a estos docentes, les pasa a estos docentes, les pasa a este directivo, que claro, obviamente, pero acá no son los docentes, no son los directivos, acá hay una comunidad entera que está asustada, acá hay una comunidad entera asustada, entonces, son los padres los que están decidiendo en este momento, es decir, no, mirá, no mando a los chicos a la escuela, porque no sé lo que va a suceder. María Ángeles, a piernas, muchísimas gracias por este diálogo. Muy amable. Bueno, gracias chicos, gracias a ustedes. Un beso grande, hasta luego. Bueno, ahí la teníamos, la consejera escolar de, unidos por, preocupante, por Roma, preocupante. Sí, 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 pero, no,